Romero, pero también, mira, Cintia, se está realizando ya un banderazo que se está volviendo algo tradicional también en Gamarra. Así es, ahí está nuestro compañero Carlos Medina. ¡Qué saquito se habrá puesto! A ver... Vamos contigo, Carlitos, y con toda la alegría. Bienvenido. ¿Con qué nos va a sorprender? Hola, ¿qué tal, Cintia, Lucho? ¿Cómo está? Muy buen día. Así es, mira, tremendo en realidad lo que se vive aquí en Gamarra. Estamos con el Inca, con los hinchas incondicionales, y esto en realidad es la fiebre de la selección. Porque, ojo, a ver, todos lo saben, ahí está sumamente claro, que el partido lo viven aquí, en ATV, el canal de la selección. Mira, tremendo en realidad. Marquitos, ¿cuánto gol le metemos hoy día? Hoy día por lo menos tenemos que meterle dos gols. Dos golsitos me conformo. Así tengan a Messi. Igualito, nosotros tenemos a Alsonio, a Dinamarca. Oliver Son. Oliver Son, claro, tiene que ganar. Y si Oliver Son es el personaje principal, mira, está el Inca. Tú tienes en la capa de Oliver Son, ¿verdad? Tremendo en realidad, compañero Loe, la capa del Inca, que en realidad ha llamado muchísimo la atención. Y mira, mira, esta es la fiebre en realidad de la selección peruana del fútbol. Porque todos ellos son los hinchas incondicionales. Son visitantes, también hay empresarios de Gamarra. Pero mira, estoy con una insignia, en realidad, del emporio comercial de Gamarra. Señor Diógenes, que ha venido con un saquito de color. Señor, usted no diría único. Hoy día es un día especial, un día de fiesta, un día que hay que dar un realce para que nuestra selección entre y juegue y ganemos. Porque yo creo que lo que han perdido ya olvidemos. Hoy día es otro día. Hoy día es el día que más saliendo hay que darlo porque necesitamos que nuestra selección siga adelante. Yo me imagino que por la fiebre de la selección aquí en ATV, pues habrán promociones aquí en Gamarra. Por supuesto, las promociones están acá. Gorras, polos, pinjas, chalinas de todos, de todas las promociones. ¿Y por los de la selección desde cuánto? De 8 soles hasta 13 soles. Vean Gamarra que acá todos se gusten, se visten y barato. Ahí está, el rico saquito de Dios que está tremendo en realidad. Lucho, Cintia, mira, y que ha venido él aquí desde muy temprano para poder acompañarnos. Y obviamente no estamos tampoco fuera, ¿ah? Estamos todavía acordes, tremendo los saquitos que nos han brindado nuestros amigos de Docram. Pero definitivamente esto es lo que queremos mostrarles, compañeros. El banderazo que se logra dar a esta hora de la mañana. Todos se juntan en la parte del centro, retroceden. Es una fiesta, es una fiesta definitivamente. Lo que se vive aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Bastante temprano, compañeros, porque hay que indicar que a esta hora recién comienza a llegar la gente. Comienzan a darse cita. Ojo, estamos con harta seguridad. Hay presencia de efectivos policiales aquí en este punto. Hay bastante, digamos, resguardo en cuanto a la gente que puede ir llegando aquí a este punto para poder comprar sus camisetas de la selección peruana. Porque, ojo, si ayer han ido al hotel de concentración a darle un grito de aliento a Argentina, pues aquí estamos nosotros, en el Emporio Comercial de Gamarra, para poder darle esta energía a la selección peruana de fútbol. Que definitivamente están toda la gente aquí alentando, ¿no? Y dando, digamos, este grito de victoria, a pesar que este partido está en la noche todavía. Pero son las bregas que se vivan aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Compañeros. Muchísimas gracias por esta información. Te dejamos entonces para que sigas disfrutando de este gran banderazo en Gamarra. Ahí estaba Dios en el salvo, ¿eh? También con el tranquilo. Estaba hinchando, estaba hinchando ahí con la blanquirroja, como tiene que ser. Muy bien, Carlitos. Muchísimas gracias. Regresamos contigo en cualquier momento, entonces. Así es. Gracias, Carlitos.